Vamos con otra actriz porque este este fin de semana fue devastador para el espectáculo otra actriz partió este fin de semana Lucy Tobar que venía por supuesto de una dinastía de una su su tía no Lupita Tobar fue pionera del del cine del cine sonoro este de la película la santa no y fíjate esa actriz Lupita Tobar vivía en Hollywood se murió hace como dos tres años a los 106 años wow que vida tan tan Lupita Tobar tremenda intensa vida padre bueno pues Lucy Tobar murió también este fin de semana ella pues bueno fíjate que yo no sabía pero según los datos murió aquí en el paso Texas Lucy Tobar Lucy Tobar vivía aquí ajá exacto nació en la ciudad de México en 1952 y murió el primero de noviembre del 2020 en el paso Texas la vecina ciudad exacto fue una destacada actriz mexicana de cine teatro y televisión que podemos recordar por películas tan importantes como Mecánica Nacional por supuesto esta gran película donde estaba Lucha Villa ¿no? Manolo Fábregas Lucha Villa Sara García exacto falleció a los 68 años el día de ayer la recordamos en las telenovelas por yo amo a Juan Querendón barrera de amor la última telenovela de Ernesto Alonso amar otra vez la otra mujeres engañadas caminos cruzados mira trabajo también donde estuvo Ricardo Blume la traición extraños caminos del amor corazón salvaje la de 1977 lo imperdonable del 1975 y ella inició su carrera en el manantial del milagro en 1974 Lucy Tobar también tuvo una trascendente carrera como actriz de reparto por supuesto creo que muchos de los que en este momento nos están viendo ven su rostro y la identifican perfecto ¿no? identifican en alguna de las historias haberla visto por supuesto otra gran actriz que mira 68 años la verdad es que había mucho que dar por 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 Lucy Tobar pero murió este fin de semana así es dice Sara del Zen y mi abuela tiene 87 años y sigue vivita y coleando wow que maravilla que joya que así siga Ricardo Blume lo vi en la novela María la del barrio dice Nancy Martínez ehm ahí de y de este de de Lucy Tobar a ver díganos díganos cómo recuerdan a Lucy Tobar mira aquí nos dicen eh DC Flores en el en el canal Faranduleros Lucy Tobar wow gran actriz la recuerdo en la novela la otra como Selena amiga de Carlota que era Yadira Carrillo ehm dice porque el adiós ya acabo de llegar porque lamentablemente se nos fue esta actriz gran actriz de las telenovelas dice Sergio Sánchez Laura Gómez dice hola muchachos buen día bendiciones gracias de regreso las bendiciones Talía se postuló frente al fallecimiento de Ricardo Blume nos dice Jesús Falfán sé que Angélica María sí Talía también subió algunas historias pues sí Su tío güero de Mariela del barrio su tío güero inolvidable no y luego la parejaza que hacía Ricardo Blume con Irán Neori no que los dos ya no wow y bueno pues Lucy Tobar también por supuesto la recordaremos con muchísimo cariño a través de su trabajo una carrera también muy muy buena actriz dice el mango chumpado la vi en la otra ok muy limpia carrera también Jesús nada de escándalos puro trabajo es que hacía antes no como que a trabajar a lo que debe a lo que se debe no No tanto escándalo tanto chisme dice Julia Valenzuela mi papá tiene noventa y tres años que bendición su hermano mayor noventa y cinco mi mamá ochenta y siete mi papá está mejor físicamente que mi mamá y el señor es mayor no wow que maravilla que bendición que bonito que bonito gracias por compartirnos esas cosas porque son cosas de ustedes muy personales y nos encanta que lo compartan dice Guillermo Espinosa que Lucy Tobar inició en fotonovelas es que era muy guapa no guapísima un rostro muy particular a mí me parece un rostro de esos que se te quedan grabados y 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